Adolescentes que pedían auxilio al interior de una vivienda fueron auxiliadas por serenos de Chaupimarca. Según se conoció, las menores de edad eran agredidas por la madre de una de ellas, quien se mostró iracunda porque ambas llegaron en estado de ebriedad. De otra parte, otras dos jovencitas fueron intervenidas por efectivos de serenazgo, luego de perseguir e intentar agredir a otra menor de edad. En Uliachín, en el sector 6, se estaría suscitando lo que es una violencia familiar, en donde habrían menores que quienes estarían pidiendo auxilio al interior de una vivienda. De inmediato nos dirigimos al lugar, encontrando efectivamente en una de las viviendas a la señora Aimé de Iniciales PS, de 37 años, la cual aparentemente habría estado maltratando a su menor hija al interior de su vivienda. También nosotros hemos encontrado a otra menor envuelta en plástico, lo cual también de inmediato se le ha comunicado a la Policía Nacional, haciéndose presente el técnico de la policía, el técnico Mesa, con quien también hemos logrado ser testigos de que las menores estaban siendo agredidas, se encontraban con toda la ropa o las prendas de ropa, estaban mojadas. En momentos que nosotros ya estábamos disponiendo para que salga y se persona el padrastro, el señor que respondría al nombre de Gerardo de Iniciales PS, de 34 años, el cual en presencia del Grupo Serenazgo y de la Policía Nacional, se dirige en una de las menores a agredirla físicamente, en lo cual el efectivo policial de inmediato le reduce y le traslada lo que es a la comisaría para que pueda asumir la responsabilidad de golpear a una menor en presencia de los efectivos. Estas dos menores, por papá y por su padrastro, por su mamá, eran golpeadas. Al parecer una de ellas sería la hija de la señora y del padrastro. La otra menor de edad indican que sería una amiga que ha estado alojada ya hace más de una semana por la amistad que tendría con su hija, las cuales según manifiestan habrían peleado o no habrían discutido, supuestamente por ceros. De inmediato la Policía Nacional se ha trasladado al Hospital de Anílisis Carrión para que puedan ser atendidas y de la misma manera también a los padres se les ha trasladado a la comisaría para que puedan asumir la responsabilidad de maltratar a las menores de edad. Habrían tres menores de edad, las cuales se habrían estado intentando o queriendo agredir lo que es a su menor hija. La señora quien respondería al nombre de AIME, iniciales PS de 37 años, trae acá a la central a las menores de iniciales MLP de 17 años y a otras dos menores de edad quienes no han querido identificarse, indicando que habrían intentado agredir a su menor hija en la vía pública, la cual la señora indica que le habría encontrado, persiguiéndola a las tres féminas y a su menor hija, lo cual pues de inmediato nosotros acá en las centrales de Renazgo hemos logrado que la señora esclarezca el problema por la cual pues las otras menores habían estado persiguiendo a su hija. Con las disculpas del caso y las cosas ya aclaradas acá en la central, la señora pues indica de que no iba a poner la denuncia y que se les lleve pues no hasta sus viviendas a las menores y que se les llame la atención a sus padres para que no sigan pues de repente cometiendo esas malas acciones de estar amenazando y pues intentando maltratar a otras menores de edad. ¿Estaban en estado de ebriedad tal vez estas dos menores? No, las tres menores se encontraban pues no sobrias, indicando de que habría pues un problema ya con anterioridad con la otra menor, los cuales pues se han disculpado y de la misma manera también se les ha trasladado lo que es hasta sus domicilios en donde se ha dejado a cargo de sus padres para que puedan pues llamarle atención o darle algunas recomendaciones de que no sigan pues actuando de esa manera. ¡Gracias!